La tautología, ¿cierto? La preposición tiene valor verdadero para todos los posibles valores de verdad. Es decir, la tabla de verdad nos va a dar llena de verdaderos, básicamente. Contradicción es lo contrario, pues que la tabla de verdad nos va a dar para todos los posibles valores falso. Y contingencia, que es lo que hemos estado trabajando, pues queda verdaderos y falsos, básicamente. Entonces, bien, muchachos. Vamos a ver si las siguientes califican como tautología, contradicción o contingencia. Miremos con esta primera. PXORQ, ¿cierto? P doble implicación Q. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que armar la tabla de verdad, ¿cierto? Entonces, ¿XORQ recuerdan cuál es la... qué significa PXORQ o no lo recuerdan? PXORQ. ¿Falso? Vale, PXORQ, ¿cierto? Es un OR exclusivo. ¿Qué quiere decir que sea un OR exclusivo? Un OR exclusivo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir PXORQ, ¿cierto? Quiere decir que, por ejemplo, voy a comer fríjoles o sopa, ¿cierto? O sea, puedo escoger una u otra, pero no puedo escoger ambas. Entonces, aquí va a dar falso, aquí va a dar verdadero, ¿cierto? Un momento, ¿acepto a alguien? Bueno, ya se fue la pantallita. Verdadero, verdadero y falso, ¿cierto? P implicación Q. Sí, P doble implicación Q, ¿cierto? La única manera es que ambas sean verdaderas o ambas sean falsas, ¿cierto? Y la implicación, ¿cómo sería? ¿cierto? La implicación, ¿cómo sería? Muchachos. La implicación, ¿cómo sería? Entonces, vamos a ver. Falso implica verdadero, ¿qué haría? Falso implica verdadero. Verdadero, ajá. ¿Verdadero implica falso? Falso, ajá, muy bien. ¿Verdadero implica falso? Falso. Y falso implica verdadero, verdadero. Entonces, ¿cómo la podemos clasificar? ¿Tautología, contradicción o contingencia? Contingencia, correcto. Entonces, aquí está hecho, es una contingencia. A ver, muchachos, intenten esta ustedes. Entonces, ¿cierto? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo harían esta? Primero, P, ¿cierto? Luego, Q, ¿cierto? Luego, ¿qué sería? P implica Q. ¿Sí o no? Q implica R. Esta es, esta llamémosla X, esta llamémosla Y. Y las une un Y, X y Y, ¿cierto? Luego tenemos, ah, bueno, aquí me falta P, Q, R. ¿Cierto? Luego, X, está, y nos faltaría P. Y, implica R, esta va a llamar Z, y finalmente, esta va a llamar, yo que sé, U. Entonces, esto sería U implica Z. ¿Sí o no? Y aquí, ¿qué iría? Dice que contingencia, vamos a ver. Entonces, sería verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso. Y acá lo que voy a hacer es, ya se imaginarán qué. Entonces, vamos a bajarlo. Ahí, bueno, ya con este igual ya tenemos. Y, falso, 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 ¿cierto? P implica Q, verdadero, implica verdadero. Estas dos primeras, pues es verdadero. Verdadero implica falso, es falso. Recuerden, si me eligen, bajaré los impuestos, ¿cierto? Y, si me eligen, bajaré los impuestos. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo eligieron, pero no bajó los impuestos, entonces es un mentiroso. La única forma tiene implicación de falsa. Falso implica verdadero, verdadero, verdadero. Falso implica falso, verdadero, verdadero. Ya tenemos esta. Ahora, Q implica R, que sería entre esta y estas dos, que estoy señalando acá. Entonces, verdadero implica verdadero, verdadero. Verdadero implica falso, falso. Falso implica verdadero, verdadero. Falso implica falso, verdadero. Verdadero, verdadero, ¿cierto? Verdadero. Verdadero implica verdadero. Aquí está. Verdadero implica falso. Entonces, falso, verdadero, verdadero. Ahora, hacemos esta y esta, ¿cierto? Sería verdadero, falso, 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 verdadero, falso, verdadero. verdadero. Ahora sigue, P implica R, entonces miremos donde da falsa, verdadero implica falso es una, entonces aquí va a dar falso, verdadero implica falso acá, entonces va a dar falso acá, y el resto son verdaderos. Recuerden la tabla de la implicación. Y ahora sí, U implica Z, o sea, todo esto implica Z, entonces, verdadero, vamos a ver si alguna falsa, observen que no muchachos, ¿por qué? Porque la única manera que la implicación de falsa, ¿cierto? Es si usted tiene verdadero implica falso, y miren que ustedes no tienen esto acá, entonces todas van a dar verdaderas. En todo esto, ¿qué viene siendo? Una tautología, ¿correcto? Viene esta, ¿cierto? Entonces, acá se hace, ¿cierto? Entonces voy a hacerla, entonces no P, ¿cierto? Eh, perdón, no hacer la tabla de verdad de esto, negación de P y no P, ¿cierto? Ahorita vamos a dar propiedad que esto es falso. Implica no Q y Q, ¿cierto? Esto va a dar, si lo reducimos a propiedad, esto va a dar verdadero implica falso. Les voy a decir por qué esto es una contradicción. Cuando veamos las equivalencias lógicas, esto va a dar falso y esto aquí va a dar verdadero. Ya luego lo miramos. Entonces, bien, muchachos, ¿qué pasa acá? Entonces, empezamos con la tabla PQ, ¿cierto? Luego tenemos P y no P, ¿cierto? Esto llamémoslo X, la negación de X, luego viene no Q y Q, ¿cierto? Y esto vamos a llamarlo Y, ¿cierto? Y finalmente no X implica Y. Vamos a ver qué da. PQ, verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Entonces, verdadero, entonces P y no P. Ustedes van a darse cuenta que esto siempre va a dar falso, ¿cierto? Porque sería verdadero y no P es falso. Entonces, daría verdadero y falso. Y si P es falso, daría falso y verdadero, que sería siempre falso. Ahora, la negación de esto siempre es verdadero, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa aquí? No Q y Q. Esto siempre va a dar falso. Verdadero implica falso, 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 falso. ¿Esto qué es? De acuerdo a lo que vimos. Toque de muchachos. ¿Qué es eso? Una contradicción. Exactamente, muchachos. Exactamente. Entonces, seguimos. Obviamente. Entonces, muchachos, este trabajo lo tienen ustedes. Vamos a ver cómo les va. Me dicen qué les da. ¿Listo? Entonces, les voy a dar unos unos cuatro, unos cinco minuticos. ¿Listo? Entonces, háganlo. A ver cómo les va con eso. Gracias. 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 Digo más a las personas, a ver si no les da. Gracias. Listo muchachos, varios me dicen que es tautología, entonces vamos a revisar. Listo, entonces vamos a ver. Vale muchachos, entonces vamos a hacerlo, ¿cierto? Entonces sería P, ¿cierto? Q, sería este no P, luego no Q, luego no P, no P, y no Q, ¿cierto? Entonces te voy a llamarlo X para facilidad, luego no P, implica Q, te voy a llamarlo Y, y finalmente X, X or Y, ¿sí o no? Entonces empezamos, verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Verdadero y, bueno, básicamente es solo cambiarla. Y este es falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora, la Y entre estas, únicamente da verdadero esta última, y el resto van falsas. Ahora, no P implica Q, ¿cierto? La única es verdadero implica falso, ¿cierto? Todo es falso, el resto son verdaderas, a ver si no estoy, ajá, verdadero, verdadero, y X, X, Y, ¿cierto? Entonces, esta va a dar, esperen, esperen, no Q, sí, está bien, verdadero no P y no Q, ajá, y no P y Q, sí, está bien. Ajá, y no P, ah, no P implica Q, ah, ya, no P implica Q, ah, ahí tengo el error yo. Entonces, borremos esto, sí, ahí tengo el error yo, porque es que es esta, implica esta, lo ha hecho al revés. Entonces, falso implica verdadero, esto es verdadero, falso implica falso, es verdadero, verdadero implica verdadero, ¿cierto? Y verdadero implica falso, que es falso, y pues esto va a dar verdadero, 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 ¿por qué? Porque, recuerden que el error exclusivo, cuando es verdadero o falso, ¿cierto? Va a dar verdadero, no, da toda, da, es una tautología, eh, Gengis, es una tautología, de todo, esto es una tautología. ¡Gracias!